Cierro la puerta sin decir adiós, nunca volví a verla, nunca más volvió. Como yo te quise, insensata mía, ¿por qué te has ido? Y me dejaste sola como el mar, yo vivo como el aire libre pero sin saber a dónde vas. Y nadie, nadie, nadie te ha querido, insensata loca por qué te has ido. Tú volverás y cuando tú regreses, amo, verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón por ti. Ya verás como tú a mí me pides perdón. Y yo que ya estoy loca de amor, yo voy y te perdono. No eran tan falsas aquellas mentiras, tan verdaderas tus verdades favoritas. No fueron tan callados, aquellos silencios ni fueron tan malos. Algunos momentos, si ahora te marchas, vete para siempre. No te den la vuelta, que la vuelta siempre duele. Y abre la ventana que da el paraíso. Olvídame si puede que yo no he podido. Tú volverás y cuando tú regreses, amo, verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón por ti. Y ya verás como tú a mí me pides perdón. Y yo que ya estoy loca de amor, yo voy y te perdono. Y tú volverás y cuando tú regreses, amo, verás como alguien quiso ocupar mi pobre corazón por ti. Y ya verás como tú a mí me pides perdón. Y yo que ya estoy loca de amor, yo voy y te perdono.